¿Preparado para la derrota, Ochoa? Para la derrota no, porque voy a ganar No, no, mira, es que, mira, estoy plantado Esta te gano Ni de coña No hay ni un mínimo por ciento de posibilidades de que me gane El centorno rosita siempre gana No Siempre Esta vez el centorno, el centorno, tío El centorno verde te va a dar un palizote, tío, en serio Vamos allá Vamos allá Vamos, mira, es que no tengo piedad, o sea, en cuanto te tengas A huevo, te pego un todo Bendito suscriptor, tío, el suscriptor va conmigo Vamos, 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 vamos Vamos, para que gane el Dani, dice Este suscriptor me cae bien, tío Este se ve todos los vídeos Ya ha visto que siempre te gano Nos vamos a caer todo y tú vas a llegar de rosita, Ochoa Vale, ¿qué dices? ¿Qué ha pasado? Madre mía, vale, ese turno es mío Quítate Venga, 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 es el momento, es el momento Va, 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 va Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ay, ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, lo consigo Dime que sí, Dani, por favor Para que hagas bendito, para que hagas bendito Vamos Vamos Sí Sí Sí, primero Vamos, vamos, vamos Bueno, primero no, segundo pero por delante tuya Vamos a por la segunda carrera, Ochoita Si te he dado esta ya, te gadeis Si me ganas tú, pues nos veremos las caras en la última En el último La primera me la has ganado Esta te la voy a ganar yo No, que va, que va, que va Es la vida Vamos allá Te has puesto O sea, yo creo que te has puesto el color rosa Amarillo, digo Ah Pero no Es que ha salido tercero, ¿no? Sí, tercero le salgo yo Vale, 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 vale Mira, lo voy a hacer No, no, no ¿Te imaginas que lo hago la primera, tío? En plan, traca Toquesitos, no Vamos Vamos No, no, no Me voy de aquí, me voy de aquí Madre mía, me está andando a mí por todos lados Venga, venga No se me va a cargar la rampa, tío Es que lo veo No se me va a cargar la rampa Por favor Vale, sí, se me carga Lag, 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 lag Vamos, vamos, vamos No, tío Pero ni re, por favor Con lo fácil que es, tío Tengo que hacer esa cagada Me pone sentido contrario así por así La cosa de la vida Vale Vamos Vamos No pasa nada, no pasa nada Vamos Tío, pero ¿qué hace? ¿Mi entorno qué le pasa, tío? ¿Se encuentra mal? ¿Hola? Le duele la barriguilla Le duele el par de choques Bueno, el choque pasa por ahí Totalmente convencido Bueno, bueno, bueno Que se puede alo Eh, tío Que no se me ha cargado la rampa Se puede pasar ¿Qué cojones, tío? Vale, va, va, va Ah, se me carga ahora Vamos Bien, bien Venga, 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 venga Vamos, vamos Me dejáis sin turbo Pero ¿qué le pasa a mi centorno, tío? De verdad, mi centorno tiene las ruedas dobladas, tío Me dejáis sin turbos, cabrones Vale, Ochoa, ¿qué pasa? Eh, que no tengo turbos Vamos Vale, yo tampoco Quítate 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 No, 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 no Quítate Quítate Vete para abajo Ahí No, 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 no Se la pega Fuera de aquí No, hoy me caigo yo, tío Y yo no Qué cagada, tío Bueno, espérate, espérate Que me empujan Ya, ya me he caído Vale, vale Estoy más tranquilo Vamos Detengo, Ochoa Detengo No hay turbos, tío ¿Qué pasa con los turbos? ¿Qué se han cogido todo? Uy, 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 uy ¿Qué viene por aquí? Uf, uf, uf Uy, 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 uy Me he caído Me he caído Sí Te has caído, te has caído Me he caído, me he caído Sí, 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 sí O sea, lo he visto yo Lo he visto a todo el mundo Detro ¿Dónde estás? Arriba que no llego al Me cago en Uf, creo que llegaba, tío No me asustes, ¿no, tío? Vamos Está en el medio, suscriptor No, tío Le puedo en medio Vale, vale, vale No pasa nada Vale, vamos, vamos, vamos Vale, estoy esperando Que haya un turbo Este turbo Para mí Vamos, aceleramos No, 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 no Es que no he cogido la velocidad máxima, tío Es que con un turbo no llegas, Dani Por eso me he quedado esperando yo abajo Me cago Es que me voy para el lado, tío Es como si me gustara controlarlo, tío Vamos Vale, vale, aquí hay uno Vamos No llego ni con dos turbo ¿Qué es esto? Vale Vale Vamos Venga, venga Llego No me digo No llego, tío Pues sí No lo sé Creo que sí Creo que sí Si me salgo del coche, sí Oh He llegado, he llegado Vamos, vamos, chaval Vamos Madre No hay que salirse del coche Madre mía No, no, si tengo que salir para caída Me salió un plan No tenía para caída, tío Dios He llegado al límite, tío Al límite Bueno, Chava Lo siento Te he ganado, tío Vamos Ahora Venga Vamos Super turbo Venga Venga, venga, venga Sí, sí Dime que sí Dime que sí Has llegado, has llegado Me salgo del coche y Y llego Madre mía, chaval Con el ADER Te quedas loco, tío Te quedas loco Como he llegado En serio He calculado el momento exacto Para salirme del coche Para que el personaje Cogiera la inercia Sin el paracaída Madre mía Y entrar en la meta En verdad ha sido suerte Pero si lo digo así Queda mejor Madre mía Me salgo del coche Es que sale No sé si el coche Se llega así o sí, tío Bueno, ya te he metido Un triplete, ¿eh? Ochoita Madre mía La siguiente me dará Lo mío como siempre Pero bueno, da igual Yo soy feliz ganando Un al menos No. No. Ja. No. Yeah.